Amor por ti, amor, perdóname Luz Porque no te vuelvo a querer Perdóname De que tal vez Te hace una ilusión y nada más De que tal vez Te hace una ilusión y nada más Los amigos de la Pobre Perdóname Porque no te vuelvo a querer Pulpable soy O voy a ver Porque entiende la verdad Les arreglaré todo Se te dispera Perdóname Ya no puedo fingir Amor por ti Sin que gargame Encontrarás Alguien que se quiera Le lloraré Se te dispera Perdóname Ya no puedo fingir Alguien que se quiera Encontrarás Alguien que se quiera Le lloraré Bueno los amigos de la Pobre Los amigos de la Pobre Muchas gracias Hola Gracias a todos los amigos de la Pobre Si, si, si Oye Valdecina Si, si Oye Valdecina Si, si Oye Valdecina Eso Buenophobia Volco conmigo Beatas Per味ina La culpa De culpa Mañana De culpa los amos ¡Eso, eso, eso! ¡Aquíles, por favor! ¡Sí! ¡Gual es la quinta de la banderina en la familia! ¡Muchas gracias! ¡Gual es la quinta de la bandera! ¡Muchas gracias!